Descubierto, ahora sí que a la última vez que habíamos venido, no lo habían tapado, era de cartón, ahora hasta de diamantes allá arriba. ¿Cómo están? Bienvenidos, vámonos a hacer otro video más, ya que en uno de los lugares favoritos del planeta de todos y míos, estaba nublado hace rato, ya no, entonces, muy rico el clima, ya con el aceite de coco para que la piel brille así bien bonito. También canela y si me encuentro a alguien aquí, que es suave, me saludan a la otra que me ven en la calle, se acercan, yo no soy sangre, si me quieren dar un tip, bienvenidos también, estampillas de comida, todo lo que quieran apreciar, yes, yes, que llueva, que llueva dinero. Y el castillito, me gustaría, me gustaría que le hicieran más grande, pero de eso a nada, es el clásico, es el que lo empezó todo, entonces vamos a verlo de cerca. De noche dicen que se ve muy bonito, pero bueno. Algún día voy a vivir ahí, algún día voy a vivir ahí. ¿Qué tal? Este es clásico, este juego no lo tienen que saltar, por muy lento que sea, se tienen que subir. ¿Verdad, Fer? Yes. En el otro video enseñé poquito de esto, entonces, con permiso. Pero ahora sí se ve lo de afuera. Ahora sí se ve lo de afuera, de verdad, también lo que hablo estaba remodelando, yo qué sé. Todas las temporadas, sé que en Halloween es muy bueno venir a visitar aquí. Obviamente, Navidad. Ya estamos en Sudamérica. Por si no sabían, aquí en Disney ya no aceptan los selfie sticks, los palitos esos para poner el celular o la cámara. Por seguridad. Miren, miren el juego que yo quiero venir a ver, está cerrado. Pero es porque aquí, quien no ha visto esa película... Ahí está. No sé cómo se llama en español. Algún día vendré en octubre para verla, pero ven qué suave. La abren como desde septiembre, pero esta es la primera semana de septiembre, entonces la están preparando. Y bueno, voy a venir aquí para las fechas de Halloween y luego para Navidad. Algún día se me va a hacer, pero hey, ya, ya casi, ya casi. Y ahora ya me tocó ver tantita la decoración. Todo en esta vida se tiene que enseñar uno a superar. Voy a comprar una galleta. A mi no me asustaba que se le caigan las orejas. Desde que inventaron los celulares, la gente no pone... ¿Qué? ¿Qué? Saludos a la cuñada. Christopher Tapia Alvarado, Christopher Tapia Alvarado. Ya te di el comentario. Ah, el celular. No le ponen atención al parque, no están poniendo atención aquí. ¿A cuál juego vamos? Winnie Ball. ¿Se acuerdan cuando salió... Yo estaba en la primaria, ¿se acuerdan cuando estaba la caricatura de Dragon Ball y todo eso que pegó con ganas? Yo veía más la de Winnie Pooh y mis amigos de la primaria, ellos se acuerdan y toda la gente, entonces... Me compraban muchas cosas porque se me hacía bien tierno al mono, el osito. Entonces la cosa es que, como lo veía tanto y me gustaba, mi papá no sé cómo salió y de ahí me dijo, tú eres Jacob Robin y yo. Así es. Alias el Uyuyuyuy. Y vamos. Bueno, lo mero mero porque llegamos aquí bien alegres es porque hicimos reservación en este restaurante donde comemos adentro, por fin, adentro de los Piratas del Caribe, ahí está. Tienes que hacer reservación por internet, creo que llamando pero por internet y todo, entonces, nuestro pequeño regalo de cumpleaños, a ver qué tal está, siempre hay una primera vez, queríamos comer en la tarde y todo, pero no se pudo. Yo les voy a decir en otro video qué onda, qué pasa, aquí está. ¿Qué tal? Nos tocó afortunadamente el asiento aquí de cerquita del agua, pero si no, cuando hagan reservación, a la hora de entrar, cuando llegan y ya les dicen, ahí, para ver, a la hora de entrar les dicen que si los pueden sentar cerca del agua, a veces se tarda más, pero la suerte de nosotros es que todos los juegos nos han tocado hasta enfrente, nos sentaron aquí cerca del agua. Entonces, vamos a pedir a ver qué onda, y les decimos que somos veganos, a la hora de hacer la reservación también, se puede hacer en el internet alergias a la leche y todo, ahí le ponen chiquiquiqui. Tengo hambre. No se quiere enfocar. Salud Dejen lento porque tengo un hambre Tenía que ser su hermano, obvio Trátenlos mal para que vean que los quieren Muy bien, con permiso Muy nice, muy propia Bueno, no te pudiste esperar, ¿qué tal? Muy linda Mentirosa, apenas la estaba probando Apenas la estaba probando No te has echado nada ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con el parque? El parque no te va a regalar nada ¿Qué es? Explica la anatomía de Entonces se tardó mucho Ay, mi tenedor Es que estaba jugando con el hielito este Ahí está, la lucecita Dije, necesito que se vea como una fiesta Ahí en mi bebé Esto es arroz Ahí les va, arroz ¿Lo ven? Arroz Y tiene un hongo así bien grande Con espinacas Son tres hongos En mi otra hay dos O no, sí, ahí están los tres Y como con aceite y una que otra verdura A ver, estoy babiando de verdad ¿Ya vieron? Dejen como porque la gente luego se queda así como Este está loco Este está loco, así en así No digas preciosa Carincho, mi asistía Todo Los pares que nos dieron, miren Hasta las morositas Taz, taz, taz Todo ¿Ya me quitaron el plato? Bien chiquito Entonces Todo lo que nos dieron de comer Es vegano Cosa Como es nuestro cumpleaños Venimos a celebrarlo Y no nos ofrieron el pozo Porque es vegetariano De veras Y digo, no amigo Le digo, si es necesario Me hago vegetariano Para que me celebren Y ahí me fue a traer mi postre Y supuestamente es como un pastel de chocolate Que la canción Yo reservé Y yo pagué Yo merezco ese pastel de chocolate Justo y necesario Aunque al rato me duela la panza Porque ya mi cuerpo está desacostumbrado Voy a celebrar Lo haremos ¿Qué tal estuvo la comida? Muy linda Vendremos después Quizá No, está rico El arroz estaba como dulce Y luego tenía como pimienta Me gustó Me gustó Llenón Parecía poquito No, no Llena bien Todo ¿Saben qué? Como está muy así Muy fufrujo este lugar Voy a ir al baño Porque no más Aunque haya una gotita de agua Pero voy a entrar para verlo A ver qué tal Gracias Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ya quítenle el pastel No me advirtieron Y iba a tener con un deseo Eso no me iría incluido ahí Ajá Es Disney Es Disney No te lo sueño No te lo sueño Muérete Ay, ya le soplé Ya viste lo que me pasó Por tu culpa Vean Yo soy bien mexicano Yo voy a prender mi vela Yo Me deseo Deseo Y otra vez Te voy a pagar No, no voy a reír así Ya 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 Feliz cumpleaños Para mí Gracias Feliz cumpleaños Una caminadita Una caminadita Para que nos baje la comida Mi hermana dice que quedó bien lleno Yo quedé satisfecho Quedé a gusto Entonces sí quiero caminar Poquito lleno Poquito lleno Más satisfecho Estábamos platicando Ay Me dejó Bueno, estaba yo platicando Estábamos platicando Hasta que me dejó Grosera Si una cosa Que nos encanta A donde vayamos Salió igual que yo No sé si es porque leo Uy Los Las chácharas Los metados souvenirs Nos encanta gastar en eso Pero así Con ganas Todo 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 Si no En cualquier lugar A donde vaya ¿A dónde? Ah ¿Dónde está fulanito? Ya en las chácharas ¿Y qué? Y chácharas Aunque ya tengamos Nos gusta mucho Gastar en chácharas Ni modo No son chácharas Somos Tili-chentos Son recuerdos Recuerdos De las aventuras Que hemos tenido De las aventuras De todo Mira Unos piratas cantando ¿Qué tal? Hasta volteó para el video Qué nice Bueno Vamos a ver qué hay Y Y ahorita a ver qué es Le dimos toda la vuelta Para nada No, porque acá Misafo Es fan de El Jack Todo 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 Es de Jack Aquí A mí me encanta También Pero Ahí está Ahora Ya veo Ya aprende ¿Ya ves? Celebración De 60 años Diamante Bueno Ya estamos aquí parados Para ver el desfile Que es de noche de luces Que tengo años Que no veo un desfile así Solamente hacían en Navidad Pero Después de este Sigue el juego El juego Sigue el show De los cohetes Y todo Mire comadre La ven Con usted Salud Perdón Café Sin azúcar Con hielo Porque eso hace una comadre Si quieren ser comadres Tienen que tomar así Nada más ¿Verdad? Ajá No eres comadre Porque pediste una cosa Que yo no sé Que es Eso Una Coca-Cola Con hielo Yo creo Chocolata Abuelita Dice Vamos a probar tantito Del desfile Para que vean Sí Tantito para que vean Y el show De los cohetes Y después Nos vamos Nos despedimos Música Abuelita ¡Oh my god! Oh my god Tantito para que vean Unothil Tantito para que vean Mar parton De los cohetes Chiset ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién le sacó el tanque de oxígeno? ¡Ahorita vuelvo! ¡La manchita! Ha sido cancelado Lamentamos la inconveniencia que esto les cause Y esperamos que disfruten el resto de su visita en Disneyland De nuevo Nuestro espectáculo de fuegos artificiales Ha sido cancelado ¡Gracias! 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 Pero aquí sigue abierta la chácharas Entonces es una alegra Porque tengo un día más Que si no se hubiera llorado Los demando Firmo una petición de firmas con todos ustedes Y los demandamos ¡Exacto! ¡Vámonos! ¿Viste? Ya me apoyan una ¿Qué tal? Ahí está Fer, buenas noches Ya, ahí me veo Ya, ahí hay luz Fer, buenas noches Buenas noches Primer día Temprano cierran hoy Entonces nos vamos a la casa Ahora sí a dormir A la casa Big Hotel Espero les haya gustado este video El desfile completo lo pueden ver En otras cuentas de otra gente que lo ha subido a YouTube Yo no lo subo por los derechos No quiero que me regañen o algo así La otra gente no sé Tiene palanca con YouTube No sé cómo le hacen En fin Muy buenas noches ¡Ah no! Falta el trenecito Les voy a contestar a unos mensajes que me escribieron ¿Sale? El tren está llenísimo Vamos a caminar mejor Grabas Espérate tantito para que pase Ya ves Me iban enferma Me iban enferma Ya le hice así como cinco veces Nos perdimos No encontramos el carro Dije buenas noches Toma Fer Vamos a ver cuánto tiempo nos tarda en buscarlo Ya llevamos Ya llevamos Ya llevamos como diez minutos perdidos Son las diez catorce Y ahorita los actualizo para decirles ¿Dónde dejó el carro mi hermana? Ahí está Ahí está Ahí está Son las nueve Son las diez Diez diecinueve Espérate ¿Cuánto tiempo? Ridícula ¿Cuánto tiempo nos tardamos?